Completas de hoy. Miércoles 27 de septiembre, miércoles de la vigesima quinta semana del tiempo ordinario. San Vicente de Paul, Presbítero. Memoria. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen. A los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos. Que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo, Señor de la noche. Que disipas las tinieblas. Mientras los cuerpos reposan. Sé tú nuestro sentinela. Después de tanta fatiga. Después de tanta dureza. Acógenos en tus brazos. Y danos noche serena. Si nuestros ojos se duermen. Que el alma esté siempre en vela. En paz cierran nuestros párpados. Para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba. Otra vez con fuerzas nuevas. Te demos gracias, oh Cristo. Por la vida que comienza. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú, que eres justo, ponme a salvo. Inclina tu oído hacia mí. Ven a prisa a librarme. Sé la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Tú, que eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre dirígeme y guíame. Sácame de la red que me ha entendido. Porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio. Un baluarte donde me salve. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos. A la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿Quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor. Más que el sentinel a la aurora. Aguarde Israel al Señor. Como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia. La redención copiosa. Y él redimirá a Israel. De todos sus delitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar. Que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis lugar al diablo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Ahora, Señor, según tu promesa. Puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador. A quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos. Para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesucristo. Tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Salve, Reina de los Cielos. Y Señora de los Ángeles. Salve Raíz, Salve Puerta. Que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen Gloriosa. Entre todas la más bella. Salve, agraciada doncella. Ruega a Cristo por nosotros. En el Haldés. Más, Asia. Amén. 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 Lo que dos es porque se han visto ahí un hombra es el tiempo. Amén. Amén. Amén.